La biotecnología en el día de hoy, pues sabemos que se aplica en muchos sectores, sabemos que el desarrollo de los productos cosméticos son el resultado de una labor biotecnológica. Desafortunadamente en Colombia carecemos en este momento de incentivos o una base biotecnológica que permita esa articulación vertical dentro de la cadena del sector de cosméticos y acero. Gracias por ver el video.